de InstaFord. De acuerdo. Bueno, comenzamos. Comencemos, ingeniero. Bueno, bienvenidos a todos. Como les comentaba, Bracely, si se llegaran a a desconectar, la contactan, ella tiene sus contactos. Ahí todos están registrados. Bienvenidos. Y comenzamos. Un segundo, comparto la pantalla. ¿Todos escuchan bien? Sí. Sí se escucha bien. Sí se escucha. Perfecto, gracias. Vamos a un segundo. Un segundo. Ok. Vamos a... Este día damos inicio a lo que es el curso de Microsoft Teams. Este es un curso básico, pero tratamos de cubrir lo más que se pueda. Todo lo que pueda lo vamos a ir cubriendo de acuerdo a lo que ustedes vayan demandando. Vamos a ir al ritmo. Yo quiero ir al ritmo de ustedes. Si ustedes sienten que voy muy lento, por favor, díganme. Si va muy rápido, también, si tienen dudas, repárenme en cualquier momento. La idea de cualquier curso es ponerlo lo más que se pueda en práctica y en la medida que lo llevemos así vamos a ir aprendiendo más. Este curso normalmente lo damos mi persona y me auxilio con dos de mis socios, que es el ingeniero Mauricio Carrillo, el ingeniero Ricardo Avilés. Son compañeros de trabajo. Juntos formamos una empresa que se llama Get Ready for Tomorrow. Yo salí de la Universidad Politécnica, saqué maestría en Administración de Empresas en El Salvador y en Chapada y en ESEAD y pues trabajé por más de 27 años en telecomunicaciones AT&T, Lucent, Alcatelucent, Nokia, etc. Trabajé en compañías multinacionales y pues viajé por toda Latinoamérica, viví un año y medio en México, un año y medio en Honduras, un año en Venezuela y finalmente hace siete años me movieron para acá a Estados Unidos. Yo estoy en Dallas, Texas y pues en el 2020 dejé la compañía para formar una empresa en tecnologías emergentes. ahorita estamos ya vamos a hablar un poquito más de eso de lo que es la transformación digital y por qué. Entonces, yo sí quisiera, es importante, vamos a estar aquí compartiendo ocho horas en este curso y es importante conocernos un poquito. si quisiera a ver si se pueden presentar su nombre, su oficio, su experiencia y sus expectativas con el curso, sí. Entonces, ahí les cedo la palabra Isaac, sí. Gracias, muy amable. Bueno, mi nombre es Isaac Molina, soy administrador de empresas y también máster de administración de negocios. El objetivo del curso es adquirir conocimientos, ponerlos en práctica y así también pues enseñar a todo mi equipo. Estamos emprendiendo también en un negocio y sabemos que las herramientas tecnológicas son de vital importancia hoy en día y es el objetivo de adquirir conocimientos y ponerlos en práctica al 100%. Gracias. Qué bueno, qué bueno, cómo no, gracias a ti Isaac. Bienvenido. José Romero, Buenas tardes, respecto a mi carrera es un poquito más variada porque no solo fue dedicada a una sola cosa, saqué técnico en mantenimiento en computadora, saqué una especialidad en diseño y en marketing y un poquito traté de integrarme un poco en programación con front-end y ahorita estoy con esto. Siento de que la tecnología avanza más allá de lo que uno aprende. De hecho, envejeceremos y muriremos y nunca vamos a lograr aprenderlo todo, pero ahí va la lucha e ir viendo cómo es que uno se adapta a la tecnología y sobrepasando esas. No sería como limitaciones, sería así como por todas de oportunidad. Para mi caso, siempre manejé cuestiones de software libre, solo ahí me manejé, entonces estoy viendo que hoy se está empleando mucho este tipo de tecnologías como Zoom y el que vamos a ver en este momento. Sobre mi experiencia fue trabajé en call center, he trabajado como digitador nocturno, así fue como empezar. He hecho cuestiones de control de calidad para productos financieros como tarjetas de crédito, contrato y todas esas cuestiones. Últimamente regresé a call center y una experiencia que se salió de eso fue haber sido colaborador por una empresa TICAP. Así como está trabajando usted ahorita, que usted está en Estados Unidos, nosotros estamos aquí, pues trabajé para unos ticos desarrollando bastantes cosas, gestión de proyectos, formularios para hacer entrevistas, agendar entrevistas, completado y llenado de bases de datos, en fin, varias características. Siempre me he desempeñado en que no hay que como quedarse estancado uno solo, pero tampoco hay que llegar al otro extremo de que mucho abarca poco frieta, porque de nada sirve hasta aprender a hacer pupusas y todo lo demás y a la larga pues no le va a dar de comer. Entonces, voy, mi interés es ir aprendiendo y si lo puedo emplear y si eso me da utilidad o se puede sacar una rentabilidad del mismo, pues mucho que mejor. Qué bonito, gracias, gracias. La verdad es que cada día que yo enseño más, más aprendo, de verdad, aprendo de muchos de ustedes y es lo bonito que todos apretamos uno de otro. Gracias. ¿Abel? Sí, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Abel Mejía. Pues mi trabajo un poco más que un poco técnico, me dedico más al área eléctrica en vehículos, lo que son programaciones también de cerrajería hoy con todo esto de igual la tecnología, en los vehículos viene bastante esto, ya hoy ya no es más mecánico las reparaciones, sino que ya son más programaciones y todo eso. Entonces, mi especialidad es en el área de llaves, programación de llaves, programación de módulos, todo eso. Entonces, este, hay ciertos programas que tiran bastante esta línea, entonces, esto me va a ayudar bastante, que espero a entender, a expandir un poco más el área en el que nos estamos metiendo. Entonces, tengo bastantes expectativas ahí para expandir y entender mejor incluso las cosas que estoy haciendo. Así es que, muchas gracias y un saludo a todos. Qué bonito, Abel, gracias, gracias. La verdad es que es importante irlo conociendo así a todos porque llevamos diferentes perfiles, pero esta es una herramienta muy universal y de verdad que aplica en todas las tecnologías para trabajar en equipo y ya lo vamos a ir viendo de verdad. Bienvenido y gracias. A ver, José, José Aarón Portillo, dice. Buenas tardes a todos, este, mi nombre en efecto es José Aarón Portillo y yo actualmente me encuentro terminando mi carrera de ingeniería eléctrica, sin embargo, ya trabajo como contratista en tema eléctrico, electrónico, cableado, estructurado, entonces, y se da soporte técnico a maquinaria, verdad, como realmente el rubro lo permite, verdad, el poder indagar todo ese tipo de apoyo, verdad, sin embargo, en el pasado estuve en una empresa de metal mecánica donde utilizaron esta herramienta Teams para poder organizar todos los departamentos, entonces, me quedé con el sin sabor de que no había podido aprenderlo completamente porque las personas que lo implementaban no tuvieron la manera de hacerlo, sin embargo, este, se da la oportunidad con este curso de poder aprender eso, verdad, entonces, estoy esperando aprender y comprender mucho mejor el uso de esta herramienta y aplicarlo en todos los rubros del tema de contratista en instalaciones, verdad. Buenísimo, buenísimo, cuántas cosas en común, ingeniero electricista, yo también, igual que tú, cuando trabajaba en las multicorporaciones, no lo ocupaba, no sabía explotar al máximo esta herramienta, es increíble y ya lo vamos a ver todos los usos que, esos sin sabores que uno se queda y que no entendió bien, esperamos cubrirlos en este curso, qué bueno. Gracias, ingeniero. Sí, hombre, sí, sí, gracias a ti. Jonathan, cuéntanos. Oh, hola. Oscar, o cualquier otro también que quiera aportar. Hola, buenas tardes. Hola, muy senso. Oscar, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Oscar. Ok, bueno, un gusto a todos, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Este, bueno, yo soy arquitecto de soluciones en este family y apoyamos a otras empresas a llevar una transformación digital dentro de sus organizaciones. Este, tengo, bueno, bastantes expectativas de este curso, la verdad, o webinars, o cursos, este, y pues también me van a ayudar mucho ahorita en una etapa que estoy pasando ya que, este, tengo que dar formaciones a esas organizaciones también y pues lo hacemos a través de esta herramienta de Teams. Entonces, espero que me ayude bastante. Ah, qué bueno, qué bueno. Solution Architect, yo también de AWS, de lo que es Cloud Computing de Amazon, es que también me identifico ahí. Buenísimo, buenísimo, Oscar, bienvenido, gracias. Gracias a ustedes. Moisés, si vas a comentar a Sí, buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, te escucho muy bien, Moisés. Ok, no, déjame presentarme, me llamo Moisés, Alexander Orellana, actualmente mi profesión es la licenciatura en informática y estoy trabajando en la área de lo que es la digitalización del archivo del órgano judicial y porque quiero aprender esto de esta herramienta para implementarlo en el trabajo y de igual manera comentarle que a veces tengo un compañero que es catedrático y me invita a dar una clase sobre las TICs. Entonces, cuando él me invita, me invita a unirme a la materia de él, porque él es en administración de empresa, pero cuando toca el tema de las TICs, él me invita y hablo sobre el tema, pero yo veo que solo me manda la invitación y él me dice entrar aquí y entrar allá, no me cuesta, pero me imagino que hay más cosas dentro de esta herramienta el cual quiero aprenderlo porque la verdad me llama mucho la atención, quién sabe, en el futuro poder hasta dar clases y qué mejor que utilizar esta herramienta. Ah, buenísimo, sí, ya lo vamos a ver, esta herramienta es increíble, de verdad, de la 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 versatilidad que tiene para poderse ocupar en todo, como les decía, y vamos a darles todos esos tips clave para agilizarlo lo más que se pueda, de verdad, y pues este, yo de verdad no sé si alguien más quiere participar y si no comenzamos por por el en horas del tiempo para aprovechar bienvenido Ciro ahí está nuevamente yo Ciro ya fue nos conocimos antes en otro curso y buenas tardes bienvenido en un curso de YouTube para negocios también que yo doy ahí para para poder crecer los negocios Ciro estuvo muy creativo de verdad bienvenido aprovechando el comercial ingeniero tenemos el curso también para de YouTube para negocios para los que se quieran inscribir verdad ah buenísimo sí gracias Araceli sí ese curso yo lo doy también este es para para potenciar como decimos ahora sobre todo por ejemplo José creo que Romero decía está en marketing digital o no sé qué es es wow una herramienta increíblemente lo que es YouTube para poder hacer la fidelización y crecer el negocio entonces lo damos como herramienta para poder crecer el negocio y cómo crear un canal de YouTube cómo crecerlo entonces bueno aprovechamos el el pequeño comercial como es lo estamos sacando ahorita también bueno este vamos a a pasar un poco eh quiero ver voy a compartir esta pantalla primero también esto es donde donde ustedes tienen la plataforma así de de Microsoft es importante que la veamos acá y dice lo que oigo lo olvido lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo entonces se lo recuerdo porque ustedes van a estar oyendo aquí pero la medida que ustedes practiquen que hagan esto y que hayan las prácticas que vamos a hacer aquí en la clase las tareas y todo en esa medida van a aprender si no tal vez solo lo van a olvidar o si acaso lo van a recordar pero pero lo para aprender tienen que practicar lo tienen que hacer tienen ahora vamos a crear una cuenta en Teams y todo eso entonces estos son los capítulos que hay en cada sección la sesión uno pues vamos a ver el inicio y las aplicaciones básicas de la herramienta lo que es en cada sesión tenemos lo que es el material lo que es la videoconferencia lo que son los materiales las presentaciones o el material de apoyo un chat para hacer consultas acá esto lo pueden hacer en todo momento ya vamos a estar pendientes lo que es un foro de discusión evaluado acá acá esto va a ser evaluado si es importante que ustedes entren cada cada foro de discusión tiene su propio tema Microsoft Team en tu emprendimiento y tus proyectos entonces ustedes van a entrar acá y le va a salir aquí ahora que conoce ya saben entonces ahí sobre lo que ustedes van a ir comentando en cada foro este entonces tiene su foro tiene sus tareas que le va a quedar en este caso hay también un enlace para hacer esta tarea y finalmente un día después de la clase estas clases que están siendo grabadas se les va a quedar aquí en la plataforma donde ustedes pueden tener acceso a no me acuerdo cómo era tal cosa ahí lo va a hacer como las vamos a hacer lo más práctico posible todos los slides de las presentaciones las vamos a ver muy rápido para poder irnos a la práctica esa es la idea entonces aquí está sesión por sesión y llevan siempre la misma estructura para que no para que no se pierdan sí entonces como les decía es importante que en la clase estén presente y presente se refiere sobre todo hoy en día que estamos virtual y que estamos con múltiples cosas estoy aquí solo activo mi audio y todo y estoy haciendo otras cosas cuidado porque entonces no van a perder solo pierden su tiempo entonces traten de estar al máximo presente acá sé que estamos trabajando remotamente y muchas veces hay distracciones de la casa de los niños de una cosa u otra entonces pídenle ese tiempecito que se los van a lo van a recompensar van a ver he visto muchos deseos aquí de cómo lo pueden aplicar mucho en su trabajo en sus proyectos y nuevos emprendimientos en todo eso lo vamos a ver y saquen el lucro a esto lo más que se pueda llevo mucho tiempo preparando esto y pues es bonito que yo vea la satisfacción de uno de enseñar es ver cómo lo aprenden y cómo lo ponen en práctica de verdad entonces les pide la puntualidad y bueno vamos a hacer ciertas evaluaciones siempre acá pues vamos vamos a manejar por el chat el audio decía y bueno también este es mi correo donde donde nos pueden hacer las consultas se le pide realizar las tareas y usar una desktop de preferencia o laptop de preferencia no usen el teléfono así no van a poder un tablet no van a poder sacar el lucro de lo que es esto entonces aquí está el contenido de cada de cada sesión el primer día vamos a ver esto segundo día esto y el tercer día estas dos vamos a pasar vamos a pasar para ir más rápido como les decía los objetivos del curso el primer el primer objetivo que tenemos acá es que el objetivo que el curso que el curso sea interesante entonces sí que sean cosas que sean de interés y ya vimos como tengo mucho interés por esto tengo interés por otro de cada cosita de las que veamos en el curso la idea es que sea interesante pero que no solo sea interesante sino que sea relevante porque muchas cosas pueden ser como la teoría del Big Bang es interesante ver como se originó el universo pero es relevante hacia lo que yo hago tal vez no es relevante entonces que sea que sea relevante que lo mantengamos simple este y sencillo si algo no entienden de verdad de verdad que que siéntanse con libertad de pararme en cualquier momento y enero no estoy entendiendo esto pueden repetirlo pueden ir más despacio más rápido como les digo me avisan porque si algo no entienden no es no es su problema es realmente mi problema que a veces me cuesta saberme aplicar lo que fuera y bueno díganlo con confianza no entendí esta parte y yo la repito la doy de otra forma y entonces y lo último es que sea que sea el curso útil es que si si no es útil realmente no no vale la pena entonces a veces lo que es lo importante que que lo que ustedes aprendan aquí lo pongan en práctica ya vimos como muchos deseos de las necesidades que hay y bueno en eso consiste en que que lo pongamos en práctica que lo aplique en mi negocio que lo aplique en mi trabajo que lo aplique en mis proyectos que sea que sea útil entonces un poquito hablaban de la de los avances de la tecnología ya estamos viendo a mí me encanta oír como dice wow estudio estudio y no alcanzo a aprender al ritmo de la de cómo avanza la tecnología y es así la tecnología avanza de una forma vertiginosa y ahora pues hoy en día trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo es algo ya digamos normal y entonces eso eso es lo bonito que ahora digamos el mundo ya no está dividido en fronteras aunque vemos que está luchando Rusia por una frontera con Ucrania y que la frontera del Salvador y Guatemala etcétera no en serio cuando nosotros hablamos de negocio o emprendimiento ya son otras fronteras no son las fronteras que conocíamos del mundo y ahora son las fronteras de YouTube las fronteras de Google las fronteras de Facebook las fronteras de Instagram cómo me muevo ante esos entre esos entonces qué significa que si yo pongo un negocio que si yo pongo una empresa yo me puedo abrir al mundo entero y puedo contratar gente en el mundo entero y aquí hablaba gente de que ha trabajado con proyectos de Costa Rica y que lo manejaba así etcétera y esa es la ventaja de hoy en día y puedo de mis últimos 15 años yo los trabajé de manera remota manejaba todo lo que era Latinoamérica y después me vine acá a Estados Unidos me dieron Estados Unidos y Canadá manejaba manejaba toda la región y lo manejaba desde casa y me trajeron acá a Estados Unidos incluso y lo seguía manejando desde casa porque a veces es más bonito el ambiente acá y uno pierde menos tiempo en el moverse y lo que hizo la pandemia pues es un acelerador y después estamos bueno ya va a regresar a la normalidad es que ya es una normalidad es la nueva normalidad y cada vez es decir la normalidad es un mundo cambiante ni siquiera lo que estamos ahora podemos decir que es normal porque ya lo que va a ser vamos entramos ya en lo que se llama la cuarta revolución industrial por lo que es la revolución digital entonces definitivamente tenemos que estar en esa mentalidad que es la que he oído en la mayoría de ustedes quiero estar constante aprendizaje si es lo único y eso es lo bonito que no importa y bienvenido Walter y gracias por encender tu cámara porque si así como les comentaba es más bonito vernos las caras bienvenido y eso muchas gracias perdone bueno si no bienvenido gracias y por favor interrúmpame en cualquier momento de verdad si tienen cualquier documentario y eso es lo bonito de verdad que no importa edades para los que estamos un poquito mayores o jóvenes como Ciro wow esa es la belleza de hoy en día en serio y les digo muchas veces creen que la revolución industrial o esta cuarta revolución industrial o la revolución digital dicen no es que es para los jóvenes y ya ustedes no entonces a veces los jóvenes quieren aislar a los mayores o los mayores se autoahilan o al revés no en serio es de integración si no se integran las diferentes edades hoy en día estamos perdidos de verdad porque a veces toda la experiencia y el manejo de un negocio y toda la sabiduría que traemos los mayores un poquito de verdad que es es mucho y ahí hay un dicho salvadoreño que tenemos más vale el diablo por viejo que por diablo porque en serio la experiencia no por algo se gana entonces este y ha cambiado la forma como vivimos trabajamos y nos comunicamos toda esta tecnología y va a cambiar más va a cambiar más está cambiando y va a cambiar más lo que hoy vemos ni sombra de lo que va a ser 10 años aquí adelante verdad entonces el mensaje más importante si quieren de este aunque vamos a hablar de Teams pero el mensaje más importante es que lo que le quede claro es que tienen que estar en esa cultura de aprendizaje y no importa la edad no importa yo de verdad que me había hecho un plan yo dije hasta los 40 años voy a aprender ya después ya voy por los 55 y a seguir aprendiendo y cada día y como decía creo que José decía híjole que los días no alcanzan para estar aprendiendo cada vez más cosas cosas nuevas entonces se han creado muchas herramientas de comunicación y trabajo remoto basadas en la nube entonces ahorita lo que les decía yo soy Solution Architect de AWS de Cloud Computing también soy certificado en Azure que es la otra de Cloud de Microsoft entonces este todas esas plataformas en la nube tenemos que estar claro porque esa es la forma de trabajar hoy en día todo en la nube y que yo no sé qué es eso trabajar en la nube mentira lo venimos ocupando desde hace tiempo y todo lo hemos ocupado yo sé porque no hay una persona aquí que no tenga creo que un Gmail un correo eso es en la nube que tenga Facebook eso es en la nube que tenga Instagram si todos estamos cargando esas fotos ya no están en nuestros celulares ya no están en nuestra computadora están en la nube ahí en un lugar en internet en un servidor que que no que ni entendemos pero lo estamos usando y eso es lo importante que no necesitamos tener toda la tecnología detrás yo les digo yo trabajé por 27 años en telecomunicaciones y cuando uno trabaja ahí se comienza a dar cuenta de todas las antenas las torres los equipos los equipos conmutación transmisión fibra óptica pero para hacer una llamada por teléfono no necesito conocer todo eso ahí están los técnicos eso es lo importante de ahora que aprendamos a usar la tecnología y hay muchísima tecnología pero muchísima software y todo que yo estoy preparando otro curso que se llama ya lo tenemos lo estamos aprobando que se llama los 7 herramientas digitales puras herramientas digitales para usar hoy en día que son gratis si es que hoy en día hacen lo lindo el mundo a veces creemos que la tecnología es difícil mentira es súper fácil ahora se vuelve mucho más fácil ya no es necesario programar codificar para hacer una página web para hacer cualquier cosa para hacer un logo es mucho más fácil que es más cara no si hay mucho software gratis entonces hay muchos mitos que creemos y por los que nos cerramos a veces y no queremos aprender entonces eso eso es importante cómo usar la tecnología es clave para el éxito entonces el éxito el curso este se enfoca en la herramienta Microsoft Teams y tenemos otro curso que es de Microsoft Teams avanzado para negocios todo lo que vamos a ver ahora se basa en la plataforma de Microsoft Teams gratis es una herramienta fuertísima y que cualquiera la podemos tener no necesitamos pagar ni 5 para tener acceso a este curso el avanzado si se basa en la herramienta pagada yo tengo ambas cuentas la pagada y la gratis porque aquí también además de tener mi compañía for profit o la compañía que en el ingreso que se llama Get Ready for Tomorrow tengo mi compañía que es una non-profit para ayudar a la comunidad hispana en Estados Unidos se llama Hispanic Workforce entonces ahí con Hispanic Workforce tengo la cuenta pagada y vamos a ver ahora hoy también un poco de lo que se hace acá entonces hasta ahí vamos bien solo les voy a pasar una encuesta ahorita es muy sencilla una pregunta pero solo para saber cómo cómo están ahí si lo pueden responder porfa es una pregunta y es de múltipla selección porque dice cómo se clasifica usted estudiante empleado emprendedor o empleado con deseos de emprender se pueden tener varias opciones ahí porque puede ser estudiante y emprendedor también o lo que sea me puso una les agradezco si pueden responder la encuesta porfa estamos al 31% participación dice quiere decir que hay varios que no han respondido yo respondí pero automáticamente se cerró iba a escoger una opción más pero no dio chance no sé si cuenta la participación no lo sé quiero ver a mí me pasó lo mismo sí a mí también profesor enrique se desapareció ya no no pude anotar nada vamos a compartirla otra vez un segundo quiero ver vamos a hacerla otra vez un segundo van a disculpar que quizás la cerré yo responde dice ¿cómo se clasifica usted? una de esas puede ser varias sí puede ser varias porque puede ser que sea estudiante y emprendedor o estudiante y empleado gracias gracias enrique gracias gracias pues si ya se completó gracias va perfecto y vamos con el 81% de participación 87 creo que falta alguna persona por ahí 23 uno falta creo bueno es probable que Araceli vamos vamos a compartir aquí la encuesta short result lo están viendo ahorita si va ok dice esto es importante porque es bien bonito para conocer un poco hacia donde nos nos dirigimos porque la plataforma como vimos puede ser muy útil para todos la mayoría de estudiantes lo cual le alegra porque como decíamos todos vamos a ser estudiantes un momento no importa si emprendedores o empleados pero estudiantes deberíamos de serlo siempre ya de aquí hoy en día de verdad ya no se trata de ya saqué mi maestría saqué mi doctorado y ahora ya a trabajar no ese concepto tenemos que quitarnoslo de la cabeza y estudiar hasta hasta el último día este empleado emprendedor y empleado con deseo fíjense qué bonito de verdad la mayoría emprendedor y yo se lo voy a decir este hoy en día de verdad yo creo como les digo estamos viviendo en una época sin precedentes todo lo estamos viendo son son cosas increíbles pero un mundo lleno de oportunidades de verdad que hay gente que se preocupa que por el COVID que es la guerra que una cosa que el fin del mundo hey sí es muchas adversidades pero igual vienen muchísimas más oportunidades no tenemos por qué solo ver eso hoy en día como les decía salir al mundo a cualquier parte del mundo es tan barato contratar a alguien es tan económico o sea y podemos llegar pero pero si en un ratito donde querramos y como querramos este solo es de saber cómo y estar en ese continuo aprendizaje entonces sentámonos privilegiados porque podemos ser factores de cambio antes antes de competir contra la grande empresa no se podía ahora sí solo solo si les digo si vamos a salir por internet acordémonos que estamos entrando en un mercado de billones y billones de personas para los empresarios yo lo digo y entonces salir ahí es un mercado enorme sí pero muchos cometemos un error de salir muy generalistas y haciendo de todo y yo quiero ser como Amazon y quiero ser como Amazon no salió vendiendo de todo ahora vende casas vende de todo pero salió vendiendo libros entonces tengamos ese cuidado si vamos a salir desde ya se los digo para todos esos emprendedores si vamos a salir al internet seamos especialistas es un mercado demasiado grande y entonces tenemos que salir especialistas para diferenciarnos como dice un nombre y dos apellidos entonces qué quiere decir que tengo que tener esa doble especialidad ni siquiera una especialidad es suficiente eso es importante ahora perdón se me fue qué es qué es Teams en esto Microsoft Teams Microsoft Teams es una herramienta de colaboración esto es importante que nos quede claro porque muchas veces creemos que que Teams es la competencia de Zoom de Zoom o es la competencia de Google Meet y sí a lo mejor sí un poquito porque Zoom se ha expandido al estilo Teams y Teams tiene esa herramienta pero Teams es mucho más que una herramienta de comunicación es de colaboración por eso su palabra dice Teams es de trabajo en equipo y esa es la clave es una herramienta de colaboración para trabajar en equipo para compartir documentos para crear para tener esa creatividad para mí es de lo más increíble verdad Microsoft Teams y día a día sacan nuevas nuevas cuestiones que vamos a ir viendo aquí ayuda a mantenerse organizado y a tener conversaciones en todo en un solo lugar fíjense da varias cosas claves mantenerse organizado y tener conversaciones cuando nosotros veníamos del pasado si vemos a nuestro padre o algo escribían las cartas así se comunicaban entonces después que el teléfono salió yo todavía me recuerdo cuando fui en mi primer proyecto allá en Honduras que estuve año y medio que les di y había que ir para hacer llamadas internacionales y todo que a muchos de los que están aquí como a Ciro les sonará historia divertido estar yendo a un lugar para pedir una llamada internacional y después yo como trabajaba en una compañía de telecomunicaciones tuve los privilegios de ser los primeros en videoconferencia que era lo último y toda esta cosa o los primeros en ver un correo electrónico Teams ya los correos electrónicos se quedan cortos para Teams la idea de Teams es ya no ocupar correo electrónico sino que chat y esto es porque el chat sabemos que el WhatsApp es mucho más rápido la visión le cae a uno y ya no hay que estar viendo un correo entonces tengamos esas cositas que les estoy dando aquí clave para que para que en la medida que vayamos usando a lo mejor cuando comenzamos usando Teams vamos correo y esto para hacer el cambio pero en la medida que vayamos usando más Teams tenemos que ir dejando el correo y más chat es una herramienta muy ágil y versátil donde todo se mantiene organizado tener conversaciones y en un solo lugar es todo lo importante porque ahorita muchas veces yo sé que en El Salvador ocupamos mucho el chat pero si nos vamos a chat ¿qué es lo que ocupamos? WhatsApp y entonces ahí estamos sacando documentos incluso a veces compartiendo documentos de la compañía y que quedan y después la gente se fue y que es lo que escribió y perdemos el control de esas cosas de mi empresa entonces cuando lo manejo en Teams todo dentro está una forma bien cuidado y bien protegido y bien organizado que wow si vale la pena de verdad ya lo vamos a ir bien ¿qué es Microsoft Teams en número? perdón no sé si voy muy rápido o si tienen alguna pregunta o comentario ahorita ¿no? todo bien todo bien muy despacio no no va bien bueno ok perfecto gracias gracias entonces les decía un poco Teams en números esto ha sido desde el 2019 un crecimiento pero pero increíble donde dicen más de más de medio millón de organizaciones usan Teams el 91% de las empresas Fortune 100 usan Teams lo ocupan con más de 44 lenguajes 181 mercados a nivel mundial entonces más de hay aquí este 150 organizaciones dicen que tienen más de 10 mil empleados que o sea que manejan la plataforma con una sola empresa como les decía en Nokia que trabajé yo en Nokia lo teníamos en Nokia y en 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 Technology lo teníamos y éramos empresas de 70 mil empleados manejando los grupos así toda esta cosa súper entonces el el uso diario por ejemplo de usuarios activos diarios son más de 115 millones esto ya lo vimos más de medio millón de empresas y organizaciones también esto y esto también y este es un poquito el el crecimiento que ha tenido este que ha tenido Teams si lo ven desde julio del 2019 eh que comenzó con con 13 millones de usuarios activos acá la última 27 de abril del 2021 141 145 millones entonces es increíble si lo ven ahí más de 10 veces en cuestión de dos menos de dos años un crecimiento ¿por qué? por la misma pandemia lo que decíamos era un acelerador que vino a surgir ahí ¿por qué? porque el trabajar remoto ahora ya no cuando yo comencé a trabajar hace 15 años 16 a mí me decían yo me recuerdo en la compañía me decían el mito porque me decían no es que sabíamos que trabajaba aquí pero nunca te veíamos porque entonces solo sabían que existía ahí en la compañía porque yo trabajaba remoto siempre desde hace más de 15 años y entonces en aquel entonces era como un lujo era como algo diferente hoy en día las empresas cada vez tienen menos gente hay poca gente las empresas híbridas se llaman con gente local y con gente remota es la normalidad entonces cada vez es menos entonces un poquito de esto todas estas descripciones y todo lo prefiero que lo veamos en la herramienta pero solo se los comento porque está en lo que en lo que les decía aquí la la página esta de donde ustedes se metieron para el curso está ese documento que es la guía de inicio rápido de Microsoft Team cuando ustedes bajan ese PDF tiene toda esta información donde donde les describe cada cosita lo que es la actividad lo que son los equipos lo que son reuniones esto lo vamos a ver mejor ya en la práctica creo que creo que se aprende se aprende más vale más la pena que estar revisándolo todo esto pero se lo quería enseñar porque les queda de apoyo ahí todo ese material para que lo puedan ver y leer y ah que no me acuerdo estos tres puntitos por ejemplo es clave acá en todo lo que es Microsoft los tres puntitos es un more quiero saber más quiero ver más botones cada vez que ustedes vean los tres puntitos saben que ahí tienen un menú que se agranda muchísimo más entonces son son ya clave ¿no? entonces un poco cómo administrar la configuración todo esto lo vamos a ver en la en la práctica mejor un poco quiero comentarles los planes y los precios que hay y quiero decirles yo yo doy cursos de Zoom que doy cursos de Team que doy cursos de Google Suite de todo lo que es las herramientas de Google entonces no tengo ninguna ninguna digamos cómo le llaman eso que te dan participación o algo por ayudar a vender pero es el contrario acá lo que les quiero transmitir es que con Team gratuito es el que recomiendan para la pequeña para la micro ¿cómo es? para la micro pequeña y mediana empresa yo de verdad para mi mi empresa que tengo la for profit no no pago no pago Teams no pago nada tengo el plan gratuito pero para la non profit pues es un apoyo que me dan es una licencia también que la tengo gratuita por ser non profit pero tengo esta entonces tengo la la bendición de tener ambas sin embargo no las puedo mezclar tengo lo que es de mi empresa for profit aparte y lo que es de la non profit aparte entonces pero si se dan cuenta acá la licencia pues esta esta tiene solo Teams esta incluye el Exchange el OneDrive el SharePoint y aquí tiene también el todo el Office el Word el Excel el PowerPoint el Access el Publisher etcétera entonces ahí vamos a ver todas esas diferencias ahora ok quiero ver si me permite entrar acá no me permite aquí bueno acá acá está todo el plan de precios que ustedes lo pueden ver porque está en detalle de todo lo que incluye no incluye sé que Zoom por ejemplo si ustedes no tienen la cuenta pagada les permite hacer llamadas por 45 minutos y después les bota la llamada Teams no tiene ese límite Teams pueden seguir por dos horas con una cuenta gratuita en su llamada y bien sin embargo Zoom por ejemplo permite grabar en una cuenta gratuita Teams no permite grabar entonces tienen sus pros sus diferencias entonces vale la pena de repente entrar en este link y entrar en todo ese detalle que incluye que no incluye para ver pero eso solo estoy hablando de la llamada ahorita lo que quiero es que se quiten de la cabeza que Teams es solo para hacer llamadas o videoconferencias porque es igual mucho más como ya lo hablamos los tipos de usuario pues ustedes pueden tener un tipo de usuario que es full access que el que veíamos que tiene para grabar ya una cuenta pagada y la cuenta gratuita que es que es como se llama como la la que les estoy recomendando incluso para su empresa a menos que ya tenga empresa grande y que vaya creciendo es importante que lo veamos que puede ser un full access luego también pueden ser invitados o simplemente participantes un invitado cual es es aquel que yo los invito a formar parte de mi equipo y estar compartiendo en todos los equipos canales y todas las aplicaciones que tiene Teams en forma limitada porque está como invitado pero como se llama y la diferencia de participantes solo entran como una llamada como que yo pongo una llamada en Teams y ustedes entran así como ahorita y no necesitan ni cuenta ni nada entran nada más solo como participantes una llamada en cambio un invitado es como que yo tengo mi empresa de Get Ready For Tomorrow y tengo ¿cómo se llama? un partner un socio que sé que trabaja con nosotros y nos apoya y que nos va a estar apoyando en este proyecto y lo quiero parte de ese equipo donde estemos compartiendo y estamos compartiendo con un tercero entonces está invitado a mi compañía está invitado a Teams pero tiene ciertos digamos acceso limitado como un como un invitado ¿sí? no sé si hay dudas por aquí ¿no? ¿está todo bien claro o está todo muy mal explicado? ¿estamos bien? por el momento todo está bien sí, gracias todo bien muy claro todo bien por el momento todo bien ok, gracias gracias por su feedback este ok bueno entonces un poquito acá les va a quedar en la presentación eso también lo que les decía el full version para acompañar un poco de lo que estuvimos hablando la versión gratis para micro y pequeño empresario usando un set limitado de funcionalidad y como les digo como tengo las dos funciones podemos ver ahí las diferencias así a alto nivel cuáles son las diferencias entonces perdón usuarios que no son empleados de una organización existente pero pueden unirse como invitados con ciertas limitaciones y luego entonces por ejemplo en la non-profit yo tengo de muchos voluntarios que me apoyan ahí como invitados entonces ellos no tienen ciertas funcionalidades no tienen cierto software pero sí pero sí trabajamos juntos y ya vamos a ver cómo cómo trabajamos juntos y luego pues cuando como participante cuando se une solo una reunión de Teams sin tener en cuenta no tienen ni que tener una cuenta de Teams ahí para tener una llamada no se necesita la cuenta de Teams entonces luego tenemos lo que se llaman los clientes de Teams estos eran los tipos de cuentas pero entonces los otros son los clientes es decir que yo la aplicación la puedo tener en función de esto o la puedo poner en la web o la puedo tener en el móvil idealmente la debo manejar en los tres sin embargo yo le quiero decir la más fuerte acá es la versión de esto donde tiene mucho más aplicaciones que las que puedan tener en la web o incluso en el móvil entonces a diferencia por ejemplo de Zoom que Zoom para configurarlo y todo es desde la web ahí ustedes la bajan la versión desktop y no van a tener toda la funcionalidad en Zoom cuando ustedes lo manejan en la versión desktop ahí se tienen que ir a la web y ahí configuran ahí es el todo acá en Teams es al revés la versión desktop es la más potente ok vamos a ver un poquito le quiero explicar un poco cómo hacer la descarga de la aplicación donde se hace más bien esto les va a quedar de respaldo acá lo vamos a hacer ahorita en vivo todo esto lo vamos a hacer en vivo para que después les voy a dar un tiempecito para que lo hagan ustedes y creen ya su cuenta si alguien no la puede crear es parte de la tarea que hay ahorita entonces vamos a hacerla acá rapidito todo esto les va a quedar aquí cómo ustedes hacerla cuál tiene que escoger a veces les va a pedir por ahí vamos a ver si es para escuela o como amigo y familia y que van a escoger esta ya vamos a ver por qué crear una cuenta y bueno ahí les queda todo este proceso que lo voy a pasar rápido porque lo quiero hacer en línea y quiero ver aquí voy a parar mejor y lo hago por acá un segundo está marketing ok quiero ver si lo hago acá primera cosa este es ideal que se abra una nueva cuenta de correo para que no tengan problemas puede ser una cuenta de gmail o lo que fuera para que no no fueran a tener ningún problema si tienen una cuenta corporativa ya me ha dado problemas en otros cursos que tengo una cuenta corporativa entonces para que hagamos este curso curso bien se pueden abrir una nueva cuenta de correo en la que no en la que no hayan creado tips antes o si ustedes no han creado tips en su correo con el que tienen y lo quieren crear ahí pues perfecto no hay ningún problema entonces solo solo entra a google search y le pueden dar microsoft teams y lo vamos a hacer desde cero para que lo vean y no vaya a tener ahí hay una cuestión si ustedes se van aquí aquí dice english sg inglés en singapur entonces les recomiendo que lo vean acá y mejor se vean aquí spanish worldwide entonces microsoft team que que vean el que tenga de español y que ya diga descargar microsoft team entonces este para que lo tengan español es más fácil y ya ya lo pueden y van a llegar a esta página ok cuando lleguen a esta página acá se le descarga para el escritorio cargar dispositivo móvil pues le vamos a dar registrarse gratis ok y esto está en la presentación como les digo también pero le dan registrarse gratis y lo van a hacer ahorita y así va les voy a dar un tiempo para que lo hagan ustedes y si tienen cualquier problemita me avisan entra en su correo entonces acá creo que cuál es mi correo este que que hice aquí vamos a copiar este correo que con este no he creado ninguna cuenta por eso quiero crearlo con este y aquí es donde les decía les sale escuela friends and family y para trabajar y organizaciones si le dan friends and family los deja casi como para chatear como un whatsapp y todo eso es una herramienta muy limitada entonces y no son escuelas entonces lo que les recomiendo es para trabajo organizaciones acá van a seleccionar y le dan next ok acá va a poner su correo a crear 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 una perdón perdón ya le habíamos puesto el correo vamos a poner correo next acá no si crear una acá está ah si crear una perdón lo vieron es crear una aquí pide otra vez el correo pero entonces como estamos creando desde cero es que esto como casi no se hace se me va a disculpar pero ya ahora es crear una cuenta y aquí le va a pedir el password vamos a poner su propio password que no se les olvide dice que el password debe tener ocho caracteres y contenerlo menos de los siete mayúsculas lower cases vamos a ya lo sabemos que no sea un password tan sencillo ok ya me pide el primer nombre importante lo salvo porque a veces ya sabemos que se nos olvida salvar que se nos olvida que password guardamos y entonces esto vale más la pena que lo guardemos acá más que en el cuaderno y salvamos Estados Unidos en la fecha de nacimiento y aquí me dice que me manda un código al correo que le puse entonces me está pidiendo ese código voy a mi correo aquí me dice verificar su email address y aquí me da el código 2418 dentro de ese código 2418 y bueno si quiere información tipo oferta etcétera yo como este correo ya no quiero aquí lo voy a quitar es importante si lo quieren seleccionar le manda mucha información bonita next y creo que entre ya vamos a ver ahora dice por favor resuelva este acertijo para saber que no era un robot tiene su propio acertijo entonces crear una cuenta pick de snail que es un snail ahí se me ponchó en el inglés caracol gracias gracias ok gracias aquí el teléfono esta aplicación requiere tu número se ha añadido al Microsoft y entonces ya me envía el código a mi teléfono y aquí me corrobora que este el teléfono que ya se ha usado en este otro y que si lo quiero mantener de esta forma dice nosotros nos dimos cuenta de que este número de teléfono ya se ha usado con este correo continúe si tú quieres mantener de esta forma transferir si tú quieres entonces aquí le doy transferir o continuar prefiero continuar porque no quiero transferir mi cuenta que ya tengo acá sino que continuar como una adicional y finalmente ya tengo la aplicación aquí dice vete a la aplicación de Windows o use el App Store entonces entonces aquí bajo Teams vamos a hacer la aplicación web ahorita porque ya la tengo abierta en el otro pero ustedes la pueden descargar ahí un solo y ya les da la bienvenida y ya ya entra si esta es una una aplicación que cargué ahorita gratis que ya la creamos entonces yo quisiera le quiero dar unos unos 5 o 10 minutos para que hagan ustedes el proceso y y me me avisan cualquier duda que tengan por acá ok ¿hay alguna duda ahorita en lo que hicimos el proceso en este? tengo una duda ahorita dime si estoy viendo que a la hora de descargar me dice Teams para hogar y pequeñas empresas y Teams para el trabajo y el ámbito educativo las dos son iguales o cada una tiene diferente cuando lo descargaste no te salía para escuela eh escuela de amigos y familia y trabajo no 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 solo le di sale diferente la apariencia es diferente ahora solo hay dos opciones Teams for homes or small business Teams for work or school y ahí le di clic donde dice descargar para escritorio al darle clic me manda como más abajo del sitio donde dice Teams para el hogar y pequeñas empresas y Teams para el trabajo y el ámbito educativo ok sería ahí entonces está diferente en El Salvador a lo que lo maneja acá en Estados Unidos sería para mí sería ahí en pequeñas empresas ok ahorita yo también tengo una pequeña duda respecto a esto fíjese que como no sé si les pasará a algunos de nosotros pero en mi caso no tengo la licencia original de Windows así que no sé si eso va a generar alguna algún aspecto negativo al momento de la instalación no no lo creo no lo creo no no lo no lo no lo genera al menos que lo hayan desarrollado antes porque si yo sé casos similares y no les daba ningún problema no afecta no afecta porque de hecho nosotros tampoco tenemos las licencias originales en el call center y todos tenemos Teams no no afecta eso ok sí sí gracias gracias muchas gracias 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 lo que me estoy fijando que al momento de la instalación como yo tengo un Firewall que no no es nativo de Windows estoy viendo que si si tiene bastante requiere varios puertos estoy viendo aquí que me está solicitando permiso para evaluar el puerto porque necesitará tanto tanto protocolo para la instalación permiso para habilitar los puertos si yo ocupo un Firewall entonces yo he bloqueado todos distintos los todos los puertos los puertos lógicos obviamente entonces estoy viendo que el Microsoft solicita bastantes puertos de salida ah si si es interesante si eso no 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 tenía idea pero que estuviera solicitando puertos del Firewall de salida si si pide varios ya le ya le menciono alguno pero pero le diste pequeña empresa o no si no 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 Gracias. Gracias. ¿Eso será por el firewall o le pusiste configuración para pequeñas casas, para pequeñas empresas? Sí, le di todo para que saliera, pero no me dejó. Ese es el firewall, no te va a dejar, tendrías que modificarle la configuración que le has puesto. Sí, ya lo solté. Y aún así tampoco. Sí, si quiere, si me permite, aquí en el ingeniero le puedo enseñarla. Bueno, si te comparto. Comparto. Sí, dale, un segundo. Ahí está habilitado. Si quiere, me permite deshabilitando su pantalla para que me habilite a mí. Ah, ok. Sí. Para que me permita. Sí, solo un momentito. Sí, yo creí que lo podía ir, solo un segundo. Ahí estamos, José. Ahí estamos, José. Bien. Ahí está, ahí�. Bueno, aquí lo tengo así. Entonces, yo tengo mi firewall de esta manera. Entonces, si se darán cuenta, yo el Teams lo he dejado. Lo he dejado habilitado. Aplicaciones permitidas. Tengo 70 y 63 aplicaciones. Que estén aquí. Y no se repiten las bloqueadas. Que son todas estas. Todas estas, pues, son propias de otro programa. Entonces, si nos vamos para acá. Nos vamos a introducción. Le damos aquí siguiente. Aquí me sale, eh. Algo salió mal. Intentaremos mostrarlo. Nunca había visto ese error, la verdad. Ahí está. Entonces. Ahí no sé. Mira, ahí es Google. Y aquí lo va a ver. Ajá. Este mismo. Ajá. Pero ahí están bajando. Usted. Permitir. Ajá. Sí. Yo creo que ahí está. Lo que pasa es que está bajando la versión desktop, eh. Si tú lo manejas desde la versión web, no vas a tener ningún problema. La versión desktop sí creo que lo está bloqueando de alguna forma el firewall. Sin, sin darle ahí el download. Solo darle arriba. Perdón. Regresa nuevamente a la página web. Página web. Sí. Sí. En lo que es. Ahí a sign up free. Ahí le diste primero. Ahí. Sí, sí. Ya estaba aquí. Este es el mío. Lo acabo de creer. Hacía lo. Hacía lo. Hacía lo. Sin ningún criterio. Sí. Pero ahí está. Uh-huh. A ver. Siguiente. Ahí sí está. Sí. Ajá. Ahí. Ahí correcto. Sí. Ahí está, sí. Profesor. Enrique. Sí. Mire, yo creé ya mi cuenta. Este, perdón. No es. No es. Es solo escucha la. 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 Lo que estaban los demás compañeros. Eh. La creé. Eh, pero no me salió la opción. Eh, que estaban diciendo. Eh, los compañeros de pequeña empresa. Sino que la que usted había dicho. En inglés. Ajá. Eh. Y. La. La creado. O sea. creo que sí, la quería porque me dice bienvenido a Teams. Ah, ya estás ahí, correcto Sí, ahí Sí, o sea, sí lo pudiste hacer, ¿no? Sí, ahí con un poquito de ayuda aquí con mi sobrino, pero sí lo logré hacer. Perfecto, perfecto Ahí ya lo pudiste abrir, ya ves José, en la web sí te lo abre, la versión de esto, pero la que no te permite, que es lo que te decía Bueno, voy a buscar puede buscar como algo para para enviarlo. Solo le mencionaba que a mí se me dio error. Sí, es el firewall que debe estar bloqueando ahí todavía, hay algo de configuración del firewall, porque es la versión de esto, que ya no te deja correr el .exe, pero desde el momento que te deja abrirlo en la web, porque sí lo pudiste crear Ok, bueno voy a seguir probando aquí. Gracias, gracias Bueno, bueno, ok ¿Alguien más tuvo problema? Es un poquito complicado Mira, Walter, pero eso es lo bonito de hoy en día, de plano que sí que tengas un sobrino ahí a la paro, un hijo o alguien así, que es lo que hablaba Ah, no, 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 si este muchacho en dos patadas, mira aquí Mira ya hay, pero Ellos van, ellos van adelante, ¿verdad? Van a acelerar Bastante Yo en serio que muchos de aquí, algunos de mis cursos, los doy con mi hijo Este y me encanta trabajar con mi hijo ahora porque él anda trabajando, también trabaja, aparte muy, muy tiene 18 años, pero es muy muy bueno, muy empresario, muy buen hijo y eso es lo bonito de temprano enseñarles un poco la visión de negocio y ellos le enseñan mucho a uno también, a mí mi hijo me ayuda muchísimo Con estos milenios son No, así es Así es Pero bueno, qué bien Ingeniero Sí Disculpe No sé si antes de que usted vuelva a presentar su pantalla si podemos hacer la captura del curso Entonces le pediría a los participantes los que pueden, ¿verdad? Abrir sus cámaras para poder tomar la captura del curso Sería perfecto Yo si no tengo cámara, Araceli Sí, no hay problema y no se preocupe Los que O sea, los que no tienen pues ni modo Los que sí tienen ahí medio que peinarse ahí medio arreglarse para que podamos salir bien en las fotos Los tres pelitos que quedan por ahí nos vamos a peinar Solo vamos a esperar los demás que puedan abrir las cámaras Miren cuánta belleza aquí no habría su cámara Nos falta Ciro Moisés Alexander Abel Gracias Alejandro No sé, hay una persona con este nombre Ulises Rivas No sé quién será Necesito por favor que si salen ustedes de la sesión por A o B motivo cuando retomen otra vez que escriban su nombre completo porque nos queda como registro para INSAFOR Vamos a hacer la primera toma entonces La cuenta de 3, 2, 1 Permítanme solo un momentito Vamos a hacer una segunda Sonrían En 3, 2, 1 Vaya, eso es todo Bueno, gracias Buenísimo, gracias Bueno, alguien que tenga algún problemita ahorita Ingeniero Buenas tardes Yo no tengo ningún problema Solo quería preguntarle porque Bueno, ya creé la cuenta y me sale Descargue la aplicación de escritorio de Teams para estar mejor conectado Y luego me aparece un botoncito que dice obtenga la aplicación de Windows Ahora bien Yo Esa aplicación la descargué hace como 6 meses quizás porque estoy en un diplomado en el cual nos lo imparten a través de Teams Pero es solo esta O sea La verdad que solo la descargué porque para meterme a las sesiones era como requerido, ¿verdad? Entonces no sé si si debo darle en la opción que me aparece ahorita o ya con esa que ya la tengo en el escritorio ya con esa puedo trabajar lo mismo Ya con esa puede trabajar en lo mismo y ahorita le voy a enseñar algo, Catherine Ok, gracias Ya no necesita descargarla Le voy a enseñar esto Esta es la non-profit que yo tengo que lo manejo acá Si se dieron cuenta yo no la descargué también y lo que voy a hacer es es un sign out salirme Solo para enseñarle porque ya cuando usted tiene varias cuentas por ejemplo que ya tenía una cuenta como ahorita y ahorita acaba de crear otra cuenta entonces es importante cuando comienza Teams le va a dar algo como lo que vamos a ver ahorita un segundo que esta plataforma es algo acá me sale y aquí me sale todas las cuentas que yo tengo con Teams entonces perdón ingeniero no logro ver su proyección perdón se me había escapado compartir gracias gracias Jaime a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver acá estamos y vamos a ver un segundo ven los los pantallas de Teams ahora si donde dice superamos los 200 likes los 200 suscriptores en LinkedIn si lo vemos ok perfecto entonces esta es la non-profit que yo tengo aquí por ejemplo ya vamos a ver como le estaba compartiendo a mi equipo que superamos los 200 suscriptores pero cuando yo le doy sign out ahorita si lo vamos a ver me salen todas las cuentas que yo tengo ahí y si acaso no sale a la cuenta la puedo agregar ya ya la vamos a ver un segundo esta es la presentación que tenía ahí va ya va a cargar un segundo lo que le quiero enseñar como como le sale cuando uno tiene varias cuentas porque lo mejor ya no es el caso únicamente de Catherine que preguntaba sino que que lo podemos tener varios que ya tenemos alguna cuenta y vamos a tener varias pero no me quiere un poquito lenta una pregunta una pregunta un poquito aparte no sé si usted en género o alguno de los de los compañeros pues están utilizando o tienen alguna experiencia con el Windows 11 sé que se aleja un poquito pero es que estoy pensando seriamente en instalarlo si esto no me deja usarlo entonces no sé si han tenido alguna experiencia o han visto algún cambio significativo o vale la pena usarlo no sé en lo personal yo no José yo trabajo con Windows 10 este no 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 sé yo no lo uso pero si mi hermano lo lo instaló yo te recomendaría que te quedaras con Windows 10 porque si tiene varios problemas con ciertas aplicaciones o que no te dejes instalar ciertas aplicaciones que normalmente te debería dejar instalar ahí a menos que te acostumbres a a estar sin algunas aplicaciones que puedes llegar a utilizar pero no no es muy bueno la verdad tiene muchas fallas todavía ah ya comprendo ok bueno esta gracias se me quedó gracias se me quedó trabada la la computadora aquí lo que es el 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 Teams un segundo le vamos a dar un chancecito mientras tanto vamos a continuar un poco una vez que que nosotros hemos creado esto voy a continuar aprovechando acá porque no sé por qué no cargó este pero una vez que nosotros hemos hemos creado el Teams lo siguiente que que les recomiendo que deberíamos de hacer y que parte de la tarea entonces lo que ustedes van a mandar de la tarea de la clase ahora para la del jueves perdón para la del miércoles es crear crear la cuenta ver que la han creado y luego van a mandar lo que es la configuración de su perfil entonces le van a dar acá en el perfil y le van a cargar pueden cargar la foto y este y van a entrar acá en los tres puntitos en setting y con setting pueden ya configurar la cuenta el detalle y quiero acabar no sé por qué no me lo está permitiendo entrar ahorita un segundo voy a dejar de compartir acá acá estoy no sé ahí estaba ahora lo comparto nuevamente creo que el que estaba compartiendo me estaba bloqueando entonces lo que estaba pendiente es cómo cómo luce cuando yo le doy nuevamente arrancar a Teams y tengo varias cuentas aquí entonces ya solo voy a buscar esta es la pregunta que hacía Catherine te van a salir varias varias opciones Catherine y lo único que tiene que hacer es escogerla con el correo que ha creado entra y y pues ya va ya va a entrar la cuenta que es lo que está haciendo ahorita acá lo traigo que tengo varias pantallas acá y entonces es lo que veíamos lo primero que deben de hacer es 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 actualizar su perfil fíjense que acá les dice la opción Teams ya directamente les dice si está ocupado si está libre etcétera aquí puedo saber yo de cada quien si está away dice si está es decir que no está en la oficina si me voy al chat y quién es quién es dentro del chat también va a dar el estado de cada quien away ella está conectada está conectado las plataformas y y vamos a ir viendo toda la la cuestión entonces acá me dice ocupado pues porque se reconoce que yo estoy en una llamada que lo tengo ocupado etcétera entonces o se va a mi calendario más bien y sabe que mi calendario tengo tengo ocupado en ese momento y entonces ya ya me marca como ocupado este acá tengo el curso de Microsoft Team yo tengo mi calendario tal cual lo tengo entonces ya ya me lo marca ocupado si entonces ese es el primero luego el el otro es es que a ver es es un poco acá de las diferentes cuentas que tengo yo el manejar la cuenta y aquí ya me voy a la configuración que les comentaba configuración personal se dan cuenta como entré acá y manejar la cuenta también puedo entrar por acá directamente los tres puntitos que les decía como el más de todo y aquí va en settings también es parte de lo que le queda tarea ahí está explicado también y se va a ir con settings y entonces ya pueden configurar su cuenta y una de las primeras cosas que podemos configurar acá es perdón vamos a ver dónde que estaba el el idioma así allí es en general acá el lenguaje lo voy a cambiar ahorita al español para que lo podamos ver aquí ustedes pueden escoger su idioma por si le sale de repente inglés o qué sé yo dice español del salvador salvar y arrancar y bueno ahí está arrancando nuevamente otra vez y arrancó ya y ahora si sale configuración y ya me sale acá entonces lo primero es como les decía aquí configuran el idioma como les dije en la medida que ustedes practiquen van a aprender la herramienta aquí ustedes conocen dónde dónde curiosear dónde entrar y ustedes van ir viendo cada cosita de esta iniciar la aplicación automáticamente quiere decir que cada vez que yo enciendo mi computadora se inicia la aplicación así me marca automáticamente y se sincroniza con mi calendario al cerrar mantener la aplicación ejecución esto puedo cerrarlo y se mantiene en ejecución quiere decir que siempre yo estoy en el celular o donde sea siempre estoy conectado siempre estoy recibiendo todas las cuestiones registra Teams como la aplicación de chat de Office ahí va a tener varias opciones que van a ir viendo en segundo plano etcétera también profesor Enrique dime Walter disculpe me desconecté porque se fue la luz acá donde estoy recibiendo va a disculpar hasta ahorita pude volver a conectarme perdón por los compañeros por interrumpir no hay cuidado no hay cuidado y un un cortito Walter ha sido un recap de lo que dijimos cuando le entras en la aplicación porque parte de lo que queda tarea aquí se ve el estado si uno está ocupado o está aquí están todos ocupados yo lo puedo cambiar le puedo decir que estoy disponible en este momento ya me lo sincroniza con mi calendario entonces ya me me salí ocupado pero pero yo lo puedo cambiar a mi antojo a no molestar a vuelvo enseguida etcétera lo que fuera porque de alguna forma ahí yo puedo saber cómo está la gente con la que yo trabajo si están ocupados si están activos si están away o si están como le llamo en español no sé away ausente si están ausentes entonces ahí puedo saber el estado de cada quien entonces este y lo que queda tarea es un poco va a ser en la parte de aquí en los tres puntitos configuración y aquí vamos a entrar y es importante esto porque aquí se coge el idioma como vimos lo cambiamos el idioma se coge si yo quiero que la aplicación inicie automáticamente se coge si quiero que me habilite la revisión ortográfica etcétera ahí lo van a ir viendo ustedes todas estas cosas las cuentas que yo tengo la privacidad entonces estas cosas de notificaciones es importante porque es importante esto y bueno antes de seguir en esta configuración quiero darles un breve overview de lo que es Teams lo que habíamos hablado Teams es una herramienta de colaboración primero aquí estoy en chat aquí tengo mi chat de cada quien lo que hablo con cada quien etcétera ahí lo van a ver y si se dan cuenta tiene para compartir emoticons gracias gracias etcétera tiene compartir caritas todo lo que un chat tiene normal pero tiene además podemos compartir este como se llama archivos en Excel puedo compartir link enlaces puedo compartir de todo y que es la ventaja de esto por ejemplo yo trabajo con voluntarios todos ellos son voluntarios el día de mañana ellos ya no ya no trabajan con nosotros y ya dejan de ser voluntarios entonces el chat me queda todo historial ahí no se borra nunca el chat lo que uno escribe aquí se queda para siempre entonces es importante porque los documentos primero se mantiene la seguridad lo que decía los enlaces y todo cuando uno está trabajando en su propia compañía no quiere ese recelo con la información que sale que se está enviando por whatsapp lo pierde uno aquí aquí está seguro segundo se pueden abrir grupos de trabajo por ejemplo con todo el team de marketing o con todo el team de estrategia entonces yo hago mis grupos de trabajo o diferentes grupos que no necesariamente tienen que tener un nombre como creo que por acá hay otro grupo que no necesariamente tienen un nombre simplemente aquí dice que hay más de dos personas entonces están Alan, Alan Sánchez Constanza etcétera entonces yo voy manejando diferentes diferentes gentes con esto esto es únicamente el chat luego vienen los equipos esto es fabuloso los equipos de trabajo yo puedo formar diferentes equipos por ejemplo aquí formo el equipo de marketing aquí el de recursos humanos aquí el fundraising que recorre la plata el desafío BCN el curso etcétera entonces acá yo lo yo lo voy manejando conforme mis equipos y si se dan cuenta dentro de cada equipo hay lo que se llama canales entonces ya ah el equipo de marketing pero también tiene lo que es el equipo de comunicación lo que es el equipo que me crea contenido el equipo de estrategia de marketing entonces y el de estrategia tiene un candadito quiere decir que eso no quiero que todo el mundo lo comparta entonces es todas esas cosas son importantes acá tengo dos candados porque el financiero y el estratégico entonces documentos legales entonces ahí voy con con todo si este board of director este es lo que manejo con board director con recursos humanos entonces ahí lo vamos llevando si esta es la versión pagada en la versión pagada van a ver esto que yo les enseñaba este es mi calendario mi calendario de la semana y este como se llama y ahí lo llevo semana a semana y en la versión gratis no le permite ese calendario la versión gratis ya lo vamos a ver ahorita la versión gratis le sale como programar las llamadas nada más pero no se sincroniza con el calendario de ustedes que manejan en su correo en su audio entonces es un poquito de ventaja pero claro que se puede vivir súper bien así nada más para hacer llamadas no necesitamos ya estar llamándonos ni nada ni ni que teléfonos celulares hay que estar pagando no sé aquí tengo una llamada por teléfono y va internacional o va lo que fuera porque se maneja todo a través de IP entonces si tienen si están conectados a la plataforma de cloud hacemos la llamada a través de la nube ya sea en videoconferencia o sea directo o sea como sea yo la puedo hacer mi llamada directamente acá Enrique perdón que le interrumpa para la llamada obviamente a la persona que yo le quisiera llamar tiene que tener una cuenta de Google ¿verdad? perdón de Teams de Teams perdón tiene que estar y no solo la cuenta sino que tiene que estar en tu equipo pero luego también tú lo puedes poner como contacto lo puedes poner como agregar número y si no mal recuerdo eso lo vamos a ver en la otra clase en la tercera si no mal recuerdo no lo tengo tan fresco ahorita si en la pagada en la cuenta pagada si se puede llamar a tercero llamando con un número en la cuenta gratis si no se puede llamar solo tiene que ser entonces gente que tenga la cuenta de Teams y que yo la tenga agregada que esté agregada en tu cuenta correcto ok los archivos también todos los archivos que nos ha compartido etcétera aquí están todos los archivos sean video sean PowerPoint sean Word sean Excel ahí los maneja todo algo bien interesante a veces como decimos Zoom es la competencia no Zoom no es ninguna competencia también hay aplicaciones que yo puedo y para hacer llamada por Zoom acá yo simplemente programo y le doy comenzar una llamada y ya esta llamada se va a comenzar por Zoom le pongo en el tema y comienzo directamente esta es por ejemplo Team Classic y entonces ya comienzo y hago mi llamada ahí atrás de Zoom y te dice Jump Now ya me crea la llamada en mi cuenta de Zoom y todo eso ahora para hacer esto también yo tengo que tener una cuenta de Zoom pagada entonces si no no lo permite porque ahí sí hay una aplicación dentro de Zoom pero Teams tiene su propio su propio para hacer sus llamadas que es lo que vamos a ver entonces Power BI esto es increíble ahorita estamos hablando de todo lo que es la transformación digital esto es una herramienta pero fabulosa para para las mostrar las gráficas de resultados de resultados de un negocio etcétera es lo último Power Business Intelligence entonces Monday o sea pero acá tenemos un montón un montonazo porque después de esto todavía vemos acá que que tengo mucho más aplicaciones tengo mi wiki para manejar torno para tasks OneNote Stream para videos Viva Learning para aprendizaje goto meeting este de de Google o de si de Google creo que no recuerdo este hay muchísima y quiero más todavía bueno date gusto que con todo y comienza uno que las populares cuáles son el team las de Microsoft las de educación las de productividad y estoy como que voy a entrar a mi tienda de de Apple Store y solo busco aplicaciones y las y las agrego acá pero a veces si hay aplicaciones de estas que tienen que ser pagadas como les decía aquí agregué la de Zoom yo así y hay otras que simplemente son son gratis Power Automate este no es Power Apps el otro que es para hacer aplicaciones con Microsoft muy sencillas entonces de todo Acrobat Reader SurveyMonkey ya más de algunos lo he anunciado el SurveyMonkey es increíble también bonito para hacer encuestas entonces de todo como ven acá entonces donde le dimos acá y más aplicaciones pero también si se dan cuenta aquí ya me llegó aquí o sea que si yo estaba en archivos y me quiere ir a más aplicaciones y yo quiero ver todo esto ya lo tengo estructurado aquí directamente ahora algo más bonito todavía que si no le gustó como el ingeniero Montufo dio la clase y que aburrido etcétera no me acuerdo lo que fuera entonces también pueden venir acá entra en novedades o temas de aprendizaje o lo que fuera y entonces comienza hey quiero aprender a hacer llamadas como hago la llamada entonces ustedes se van y ayudan es increíble quiero una pregunta dígame quien habló perdón yo acá tiene alguna opción como pizarra digital claro que sí claro que sí ese lo tiene cuando cuando está haciendo videollamada dice ese lo vamos a ver si lo vamos a ver en la tercera clase si lo tiene y es este Teams tiene una herramienta pero increíblemente que las vamos a ver en la tercera clase en la del sábado la verdad que yo yo comparto mi presentación en PowerPoint si y la tengo en español y la estoy anticipando un poquito para ver lo que tiene la tengo mi presentación en español pero pero yo mi presentación en español la estoy dando y entre las personas hay una persona que habla francés y otra habla inglés entonces al mismo tiempo lo que yo estoy pasando y la presentación a uno le va a salir en inglés al otro le va a salir en francés es que esa prueba la vamos a hacer el sábado si si aquí algunos saben inglés o francés o etcétera lo vamos a ir viendo y ahí nos comentan qué qué vamos a hacer lo vamos a ir viendo y tiene la pizarra claro que sí y entonces una pregunta ingeniero si si Moisés ok si este estaba haciendo la cuenta con otro correo y dije que no sé por qué no me dejó verdad pero de lo que usted explicaba que se podía tener varias cuentas me estaba fijando de que otra cuenta pero que es con Jotme me había agregado mi compañero catedrático de su clase entonces como que automáticamente como que al agregarme a su catedra lo que es dentro de Teams de que valga la redundancia la catedra de él ya me salía como le puedo decir ese correo vuelvo a empezar es decir que ahorita lo que usted explicó lo quería hacer con una cuenta de Gmail pero no me permitió pero yo estaba viendo en el listado que ya tenía un correo de Jotme entonces seguí ese correo de Jotme y ya ya tengo todo solo que tengo como una dice que soy invitado dice todavía tengo esa invitación de cuando él estamos hablando como a finales del año pasado si esa es esa es la otra correcto que entras como entraste en el Jotme siempre salís apareciendo como invitado hasta que él no te des baja ahora lo que yo les enseñaba ahorita es para que ustedes creen su propio Teams como como que tú tienes tu empresa y tú comienzas a invitar a más gente entonces esa es la esa es la diferencia la otra es una cuenta que entraste como invitado entonces este y de repente incluso con ese mismo correo puedes crear tu propia cuenta pero ya como tú el owner no como invitado de otra entonces aquí en la clase por ejemplo yo voy a crear una cuenta y en esa cuenta los voy a invitar para que todos hagamos un grupo acá y tengamos esa colaboración pero este van a entrar como invitado porque yo los voy a invitar a la cuenta que yo crea pero lo importante es que ustedes vean cómo crean su cuenta y pueden y al mismo tiempo ir invitando otras personas para ir formando su propio team si por eso era lo importante de crearlo con otro correo diferente que el que habían hecho una cuenta antes porque si no estaban ya asociados a esa cuenta como invitado no sé si aclara la pregunta Moisés sí sí lo volveré a hacer con otra cuenta porque este quisiera no quedar como invitado porque ya ya estaba creado de acuerdo no cualquier cosa me puedes escribir un correo o un mensaje de texto a mi celular y y con gusto por whatsapp con gusto yo te apoyo o por el chat también acá de de la universidad y y yo te puedo hay muchos mecanismos ahí para para poder salir adelante igual en la clase desde ya se los digo en la clase del jueves voy a estar unos unos 20 minutos antes si no media hora para para cualquier duda que han tenido problemas etcétera con la tarea me me dicen y lo vemos ahí sin ningún problema ok entonces les recomiendo este de ayuda definitivamente que se pasen aquí pero increíblemente bueno entonces ustedes ven en la parte de aprendizaje van a haber muchos cursos como casting con videos y toda esta cosa que es microsoft team como crear un equipo con plantilla guía indepensable etcétera entonces lo que les digo hey si es que es imposible que lo veamos todo en 8 horas y es más podemos pasar un mes y va a ser imposible porque es lo que estamos hablando si esto va continuamente cambiando cambiando y uno tiene que estar en aprendizaje continuo lo que yo quiero es dejarle claro todo lo que tienen todo lo que ustedes pueden hacer y dejarles esa espinita para que ustedes sigan buscando y desarrollándose y viendo muchas cosas ok entonces esto que no se le olvide ingeniero Enrique si tal vez antes de finalizar quiero pedirle la disculpa si me pudiera decir en qué sería la tarea que tenemos que hacer porque me perdí por favor para tener claro qué es lo que tengo que hacer no le he comentado no le he comentado no se ha perdido nada todavía ya lo vamos a ver que nos vamos a pasar un poquito de la hora porque comenzamos tarde y ahí les voy a pedir la disculpa pero sí hubo un retraso ahí para para conectarnos otra otra de las peticiones que pueden conectar un poco antes también el jueves para para no retrasarnos porque me da pena con ustedes también que los retraso ahí pero pero si el INSAFOR es bien estricto para mantener esas esas dos horas que que se den entonces nos vamos a atrasar un poquito y por eso me he tomado el tiempo y no he hablado de la tarea todavía ya lo vamos a revisar Walter gracias gracias ingeniero tenía una pregunta perdón ingeniero sí solo para tratar de ver si le he entendido a eso con lo que decía con lo que usted decía anteriormente es decir yo tengo mi cuenta personal ya verdad la que acabo de crear pero como le dije anteriormente también yo tengo una cuenta en la que solo me mandaron usuario y contraseña para poder estar recibiendo las clases del diplomado ahora bien entonces Teams funciona de esa manera si yo por ejemplo estoy en un curso de de X universidad verdad y la van a dar a través de Teams para poder estar como como parte de este de ese grupo ellos tendrían que facilitarme o yo tendría que hacer una cuenta ya como como la universidad como cuenta de universidad agregarme como esa cuenta global le digo eso porque por ejemplo con la cuenta que yo le digo que me dieron de la universidad que es lleva el permítame ya le digo aparece 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 mi mi nombre y luego aparece punto diplomado arroba uls punto edu punto sb por eso es que no me aparece como invitado pero si yo me meto desde por ejemplo desde el el celular si aparezco como invitada porque ahí no tengo ninguna cuenta agregada correcto ya entra con otro correo y entonces ya entra como invitada pero si entra con el correo es como por decirle acá por ejemplo en el equipo yo tengo gente que si tienen ya ya correo si se da cuenta de hispanicworldforce.com entonces ellos ya entran con otro privilegio ya no son invitados si acuerda al principio de la presentación veíamos cuatro tipos de usuarios uno full el otro era el invitado el otro participante el otro la cuenta gratis entonces en este caso por ejemplo ella entra como full usuario y que es el caso suyo cuando entra desde el correo este punto edu pero cuando entra con otro correo puede entrar ya tal vez como invitada y tal vez incluso si entra con otro o no con otro otro dispositivo que ni cuenta tiene de Teams entra como participante no sé si queda claro más o menos sí sí solo quería saber si le había entendido que o sea es como agregarse a una cuenta global por decirlo así para poder ser como el el usuario full verdad así es totalmente ese es el punto ok gracias ok bueno entonces este un poquito vamos a ir a la tarea que preguntaba Walter ahorita para irle bien vamos a ver donde me tenía acá si ustedes se van acá donde dice sesión 1 tarea bueno les quedan dos tareas uno del foro de discusión evaluado ustedes como les decía entran aquí al foro de discusión evaluado y esto quiere decir que si ya dice evaluado porque todo ah que bonito ya están comentando me encanta entonces aquí ya vemos eh ya se ha comentado aquí buen día mi nombre es Guillermo no as Diana Iglesias estoy familiarizada con la herramienta de Teams gracias a COVID Diana ha comentado aquí fue una de las herramientas que aprendí entonces eso es eso es lo que se pide y muchas gracias entonces eso es lo que se pide y eso es lo que se va a hablar entonces que todos cometemos y aprendamos unos de los otros entonces van a entrar parte de las tareas que queda eso es uno la otra la otra es es acá donde dice tarea y van a crear la cuenta de Microsoft Team porque los de de tarea porque sabía yo que tal vez algunos iban a quedar con algún problemita que no lo hice bueno ahí tienen el chat tienen para resolver y y si crean su cuenta ahí entonces para el jueves pues espero que que porque a veces hay problemitas de diferente índole que como decía un firewall que decía José etcétera entonces vamos vamos cayendo en esos problemitas entonces ya cuando estoy en mi casa ya no tengo ese firewall ya no tengo el problema y lo puedo solventar entonces acabo de crear mi cuenta y configuro mi cuenta que es configurar la cuenta si yo entro acá en este enlace acá me dice voy a crear mi cuenta personal en Microsoft Team y dos configura su perfil de la cuenta que voy a hacer voy a agregar la foto voy a configurar el idioma español voy a configurar audio micrófono y video y a configurar la herramienta para que diga el siguiente mensaje con el out of your reply aquí dice que es lo que hay que hacer y el buzón de voz entonces como hacemos eso vamos ahora a verlo porque ahí nos quedamos a medio hacerlo para acabar más o menos de identificar que es el entorno de Teams ahora que ya vimos que es el entorno de Teams vamos a configurar lo que nos quedamos configuración de la herramienta y nos quedamos en general primero aquí solo está el idioma y algunas cosas de visualización pero ahí dice fuera de oficina también entonces cuando yo lo pongo programación es para que me active mi respuesta automática cuando yo estoy fuera de oficina voy a poner fuera de oficina y aquí puedo escribir mi mensaje enviar respuesta fuera de mi organización y durante el periodo de mi organización entonces ya lo dejo funcionando eso es una ahí se los dije ya fíjense solo lo estoy diciendo para que ya solo lo repiten y exploran pero sé que se les va a olvidar porque hay muchas cosas entonces la idea es que lo que lo que lo vean entonces la privacidad como decía para encuestas etcétera hay un poco pero eso lo vamos a pasar un poquito más delante este es importante que les decía las notificaciones cuando yo trabajo en un equipo como Teams es bien importante esto voy a cerrarlo nuevamente para explicarle acá cuando yo vengo y hay gente que de repente publica algo acá en Teams como esto y que ponemos Content Creation y publican estas cuestiones acá cada publicación de estas este muchas veces uno no puede estar en todos los canales y en todos los equipos y en todo entonces yo necesito algo que me diga que me que me han escrito o que simplemente han escrito para todo el equipo y que me interesa verlo entonces me interesa que me avise a mí y a la gente también le interesa que yo ya lo vi entonces primera cosa para que son como protocolos de comunicación dentro de Teams para saber que yo ya lo vi vengo y me voy aquí y le marco acá ya lo había marcado aquí le quité quiere decir que ya le había puesto que ya lo había visto si entonces son son los protocolos de comunicación aquí dice solo constancia le ha dado le ha dado que ya lo vio entonces vengo yo le puedo dar acá y ya me salen dos si esto le avisa a la persona que lo puso que ya estas dos personas lo vieron y que ya le pusieron ok de acuerdo quiero decir más o menos de acuerdo etcétera pero muchas veces en este el que ocupamos en el Facebook que es un like aquí ya no necesariamente es un like solo un hey es interesante yo yo insisto esto con mi equipo de por favor hágame saber que ya vieron las notificaciones porque no lo saben entonces cómo saber si publican tantas cosas cómo saber en qué canal hay algo y todo yo lo puedo activar acá y aquí me avisa todo lo que han lo que han puesto sí entonces aquí si respondieron o no lo que fuera entonces acá me va avisando ya reaccionó y aquí me dice a esta persona ya reaccionó algo que pusiste usted le reaccionó con un like esta persona reaccionó también a otro y me dice dónde reaccionó entonces esta persona reaccionó con un corazón entonces que cuando superamos los 200 suscriptores ya cuatro que respondían entonces así nos va nos va avisando la herramienta de todas las cositas entonces para eso dónde se configura yo me voy acá en configuración me voy notificaciones y aquí comienzo a ver ah los correos de voz los mensajes de correo de actividad perdidos entonces la apariencia sonida entonces voy revisenlo porfa es importante que lo exploren para que lo vean porque cuando le doy cuenta aquí en personalizado sobre todo este les aseguro que no lo tienen así ustedes cuando usted encuentre ah que cuando tengan mención personal con el arroba hacen cuando yo le pongo un arroba Walter quiere decir que a Walter le va a avisar sí o sí pero también tengo que ponerlo ah cuando tengan el banner el feed cuando hagan mención en el equipo cuando usted entonces yo le pongo cuándo y dónde me tiene que avisar entonces eso es importante para mí estas estas cuestioncitas de de configuración y de notificaciones es importante entonces entren aquí en personalizado por favor y lo van a revisar y el que les ha visto sí entonces luego los dispositivos es clave y esa es parte de la tarea también los dispositivos de audio de sonido de cámara etcétera entonces cuando ustedes van a escoger el micrófono pueden tener varios micrófonos conectados a su computadora como es mi caso entonces a ver qué micrófono van a conectar porque a veces yo quiero un alámbrico a veces quiero el de corbata a veces quiero el micrófono este que es más grande para diferentes cosas pues entonces uno lo va lo va lo va escogiendo aquí igual el sonido los parlantes o la cámara la cámara también entonces uno uno dice qué tipo de cámara puede tener varias cámaras y entonces yo tengo esta cámara como para dar clases acá y estar escribiendo ya directamente y entonces les comparto ahí lo lo que lo que tengo entonces uno uno va escogiendo ahí el el tipo de cámara no lo cambio bueno voy escogiendo y y ahí es como mi mi como les digo el el micrófono audífono y la cámara eh aquí me da para hacer una llamada de prueba entonces como ajustarlo la subtítulos en vivo como les decía el subtítulo también para hacer llamadas entonces cuando para configurar correo de voz por ejemplo entonces cuando cuando me cuando me llaman y yo les digo algún mensaje ya ya va a salir ahí el el correo de voz y ahí lo va configurando este no sé si ahorita main menu ah como no to listen to your voice messages oye lo to change your personal greeting press to si se escucha press zero to exit press the star key entonces ahí es como para grabar el mensaje de como se llama main menu to listen to your voice messages ahí para grabar el mensaje de voz cuando no estoy etc entonces la tarea es prácticamente crear la cuenta que muchos de ustedes la crearon ahora y entrar en configuración y hacer las configuraciones que se les pide ahí como las van a hacer van a explorar van a ver van a andar y ahí va no sé si hay alguna duda pregunta comentarios solo una pregunta ingeniero Enrique dígame usted ha mencionado que el día jueves pero perdón me equivoco miércoles miércoles sí ok solamente es que tenía los otros cursos de youtube martes y jueves pero no esta es miércoles perdón lunes miércoles y sábado sí gracias gracias por la aclaración ok una consulta vamos me imagino que le vamos a tomar screenshot a la a la configuración y la vamos a postear en la en la página de la UCA buenísimo se me hubiera escapado se me hubiera escapado eso sí es eso justo eso cómo se llama hacerle un screenshot y postearlo ahí este cuando ustedes lo lo vamos a ver si lo puedo ver acá aquí entra entonces este agregar entregar agregar entrega acá por ejemplo y acá le sale para escribir algún texto y los archivos entonces aquí pueden poner los screenshots que tienen de lo que hicieron de su configuración cómo les quedó o algún comentario porque ojo que son tareas capciosas yo quiero saber si 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 la hicieron entonces y ya les estoy anticipando pero si algo no le no le funcionó lo que sea también tienen para escribir bueno esto no no se puede por esto y esto permití lo que yo les quiero enseñar de verdad es no solo las cosas que ustedes tengan ese 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 averiguar ya tienen el help entonces qué pasa por qué no se puede esto lo voy a lo voy a intentar etcétera y averiguan y lo comentan lo pueden comentar acá y ponen el screenshot esto no se puede por esto y esto o esto si aquí está el resultado en eso consiste la tarea perdón Araceli dígame si solamente comentarles al correo cuando se les envió notificación de inicio también se les mandó el enlace de la plataforma Moodle verdad que esa precisamente la que usted está presentando con las respectivas credenciales que son un genérico de cómo quedaría su usuario que regularmente son las dos primeras letras de su nombre más el primer apellido todo minúscula sin tildar este y la contraseña también iba allí entonces solamente para comentarles eso los que ya tenían ya los que ya tienen o de hecho ya han realizado cursos con nosotros ya tienen un usuario pueden ingresar con ese mismo los que no y es primera vez realmente la plataforma no no es tan complicada es bien amigable pero igualmente si tienen alguna dificultad para poder ingresar ustedes me avisan me notifican y yo con gusto les puedo ayudar para que ustedes puedan ingresar igualmente si tienen alguna duda de cómo subir una tarea estamos para servirles ese es mi caso Araceli yo estoy intentando entrar con el usuario que usted pone de ejemplo en el correo y la contraseña que igual es el genérico que usted mandó pero me dice datos erróneos por favor inténtelo otra vez vaya si gusta Moisés nos quedamos quizás cuando finalicemos para revisarle su caso excelente igual cualquier cosita tiene mi correo ahí en las invitaciones de Araceli es montufar.enrique arroba gmail.com es la que el correo que más veo ahí me pueden escribir cualquier duda o incluso su tarea si no la pudieron cargar por cualquier cosita después que les dio problema ustedes la envían por ahí yo la puedo ver como se la cargo también y lo que sea para que quede constancia para el Insaford me avisan no sé si hay alguna pregunta algún comentario alguna observación para la próxima clase también vamos bien les parece si ingeniero todo bien bueno bueno muchas muchas gracias por su participación de verdad que como les digo de su pregunta de todo eso se realimenta más la clase y se crece además hay gente aquí más experta que yo como ya veo Diana tiene tiene mucho conocimiento ahí usted etcétera aquí como les digo todos vamos aprendiendo a todos entonces eso es lo bonito esos son los ambientes que hay que crear ambientes de colaboración y de aprendizaje mutuo y para eso es que una herramienta como Microsoft Teams que se vuelve pero increíblemente potente y se los digo por experiencia de verdad que yo trabajo mucho mucho con equipos virtuales y para mí de las pocas herramientas que yo conozco tan versátil y tan poderosa como Teams son muy pocas de verdad hay que bueno si ya no hay más preguntas muchas gracias a todos por su participación y nos vemos el miércoles entonces igualmente agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que se han tomado yo sé que a veces entre tantas ocupaciones es verdad es bien difícil conectarnos y también por las fallas que a veces nos da el internet pero de verdad les agradezco realmente vale la pena y este esperamos pues es que el día miércoles podernos encontrar nuevamente acá a las 5 siempre y el sábado perdón de 8 de la mañana a 12 del mediodía ah ok gracias buenísimo ok bueno feliz noche se cuidan igual buena noche aprovecho los que van a comer si alguien tiene alguna duda particular yo estoy dispuesto a quedarme ahí para aclarar cualquier cosita bueno buenas noches gracias muchas gracias ingeniero feliz noche moisés le estoy escribiendo en el chat ahí ya le puse el usuario si ahorita intentaré hacerlo va está bien gracias feliz noche a todos feliz noche gracias 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 ingeniero un gusto poder compartir con usted nuevamente gracias igual 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 ¡Gracias!